Catamex fabrica todo tipo de remolques agrícolas, ganaderos, caballos, cuatrimotos, side by side, cama baja, basculantes, en fin, todo tipo de remolques. Y si tiene en mente algo especial, acérquese, se lo fabricamos sin problema. Si no puede venir, nosotros le llevamos su remolque hasta donde nos indique. Visite la sala de exhibición, kilómetro 35, carretera Colima. ¡Fuerza Catamex!